2022 superó las expectativas del comercio automotor. En ese año se vendieron 139.500 vehículos, lo que representa un 6% más que en 2019 antes de la pandemia y un 17% más que en 2021. Entonces estamos llegando a niveles razonables de lo que puede ser el mercado ecuatoriano. Los autos más vendidos fueron los de procedencia china con un 35%, les siguen los ensamblados en Ecuador con un 14% y los brasileños con un 9.3%. La venta de vehículos ensamblados en Ecuador creció un 5.6% y el mayor crecimiento se registra en la comercialización de los carros eléctricos e híbridos con un 60%. El sector automotor espera seguir con la tendencia de crecimiento, pero advierte de factores externos como la inflación global, costos de producción y nuevas tecnologías que generarán incrementos en los precios de los vehículos. Veníamos de seis años de descenso de precios y hoy vamos a empezar a sentir más bien que no va a poder sostenerse este mismo nivel, no de descenso, ni siquiera de los precios actuales que hoy tenemos. De allí que llaman al gobierno nacional a revisar aranceles e impuestos que ocasionan hasta un 15% de incremento al precio final de los vehículos importados. 40% de arancel, IVA e ICE estamos hablando del 47% en un caso, digamos, de un vehículo de mayor valor. ¿De cuánto estamos hablando? La verdad, solo con tres tributos y recordemos que estamos, que en el sector tenemos al menos 22. Señalan que la reducción de dos puntos al impuesto a la salida de divisas recién lo percibirán el próximo año. A partir del 31 de diciembre del 2023 de este año se reducirá al nivel del 2%. Plantean que el impuesto a los consumos especiales baje a los niveles de 2007 y que el máximo de los arancelarios disminuyan a la mitad, es decir, al 20%. Gracias. Gracias.